Estamos de vuelta en NotiVida, agradecemos su sintonía. Y es momento de pasar a nuestro segmento de tecnología con nuestro compañero Kelvin Acosta. Gracias por la sintonía. Para sus bocinas inteligentes, ya podrán realizar llamadas telefónicas sin costo a números fijos y móviles de México, Estados Unidos y Canadá. Amazon detalló que los usuarios deberán vincular su número de teléfono móvil existente en la cuenta de Alexa a través de tres pasos. Primero, en la aplicación Alexa ir a Comunicación, seleccionar el ícono de contacto y luego seguir las instrucciones en pantalla para vincular el número de celular. Una vez que el número esté correctamente vinculado, los usuarios de Alexa podrán llamar a sus contactos mencionando su nombre o en su caso el número de teléfono fijo o móvil. La compañía añadió que cuando tus contactos reciban una llamada tuya, verán tu número celular en su teléfono como el identificador de llamada. Los usuarios pueden hacer llamadas hasta a 10 números telefónicos y podrán realizar hasta 10 intercambios. Los contactos también se pueden administrar en la aplicación Alexa. Si el usuario agota sus 10 intercambios de contactos dados de alta para realizar llamadas a través de Alexa, se quedarán con los últimos números registrados y tendrá que esperar un año para poder actualizar la lista. Las llamadas no están vinculadas con una compañía telefónica, sino que se realizan por medio de internet a través del número de celular vinculado con Alexa. Por ello, las llamadas de Alexa a números fijos y móviles estarán condicionadas a una conexión Wi-Fi. Bueno, señores, y esto es súper interesante, cómo la tecnología va avanzando. Y fíjense cómo esta asistente de Amazon, Alexa, ya hoy te va a permitir hacer llamadas. O sea que seguimos cada día viendo cosas nuevas. ¿Qué les parece? Oh, sumamente interesante esta información, Kelvin. Y ahí vemos también cómo las empresas compiten por dominar el sector de las llamadas y de la telefonía. Claro que sí, una nueva alternativa para que la gente consola decirle, Alexa, llámame a mi mamá, llámame a Juan. Qué fácil, ¿eh? Qué fácil, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Kelvin, por habernos acompañado. Ahora nosotros seguimos con más informaciones sobre el arte en nuestra iglesia. Y en el arte en la iglesia tenemos la información de que los cantautores católicos que conforman Paz y Bien Music lanzaron la canción Aquí está mi familia, señor, en la que colaboraron, entre otros, el famoso cantautor católico Martín Valverde y los Ascoy de Perú. La canción se lanzó el 14 de mayo en la víspera de la celebración del Día Internacional de la Familia, que se celebró el pasado 15 de mayo. En la canción también participan Celines Díaz de República Dominicana, C7 Música de Estados Unidos, Nathalie Paredes de Perú y Carlos Icarito de Venezuela. Según informa una nota de prensa de Paz y Bien Music, la canción se lancia en el marco del Año de la Familia, convocado por el Papa Francisco por el quinto aniversario de la publicación de su exhortación apostólica a Moris Laetitia sobre el amor en la familia. La letra y música Aquí está mi familia, señor, ha sido compuesta por el matrimonio de cantautores católicos venezolanos Nenita Ferrer y Fernando Carreño, que conforman Paz y Bien Music y que residen en Santa Marta, Colombia. El Año de la Familia, convocado por el Papa Francisco, se inició el pasado 19 de marzo de 2021 en la solemnidad de San José y concluirá el 26 de junio de 2022, cuando se celebre el Encuentro Mundial de las Familias en Roma. Y ha llegado el momento de despedirnos de esta emisión de Noti Vida, no sin antes recomendarles que continúen con la programación de nuestro canal y nos sigan también en nuestras redes sociales para enterarse de todo el acontecer de nuestra iglesia. Claro que sí, la próxima semana continuaremos contigo, compartiendo muchas más informaciones. Bendiciones. Hasta la próxima.